preocupados la palabra preocupación vuelvo a repetir significa entrar en un territorio que todavía no existe y el ser humano tiene esa habilidad quizás se han dicho tienes cáncer y la preocupación que llega a ti en ese momento es la reputación que tiene esta enfermedad como no hay cura y como sabes que muchas personas han muerto inmediatamente mi querido hermano tú empiezas a transportarte a ese a ese lugar que donde esta circunstancia pues lleva a las personas los médicos quizás no te han dicho que te vas a morir pero ahora estás creyendo que te vas a morir y eso que tú crees es lo que se va a manifestar en tu vida hay que tener control de nuestros pensamientos especialmente en esas horas de la noche yo siempre les recomiendo a las personas que que no se cuesten así por como decía mi abuela cuando cuando niño que si no rezábamos y antes de dormir que eran los animales que se acostaban no se dormían sin sin orar al señor sabes en la noche debemos esconder nuestros pensamientos en dios orar al señor que nos dé descanso que pongas descansar nuestras mentes sabes la mente no descansas como una computadora que siempre está trabajando y procesando toda la información que durante el día ha capturado nuestros ojos son unas súper cámaras y están tomando miles y miles de fotografías durante el día viendo muchas cosas y toda esa información la vamos procesando y en la noche cuando tú estás descansando cuando el cerebro empieza a procesar esas cosas y empieza a archivarlas y muchas personas empiezan a tener lo que ellos llaman recuerdos en la noche o sueños y todo lo que están viviendo en la noche es todo lo que han capturado sus ojos durante muchos años y a veces nuestra mente no descansa y a veces ahí llegan todas esas noticias a nosotros y todas las cosas que vemos que escuchamos o sentimos y empieza todo eso a procesarse en nuestra mente a veces no podemos descansar hay personas que se enferman personas que sufren de insomnio que no pueden dormir y es porque sus pensamientos pues han tomado dominio de su vida y hay que pedirle al Señor que nos dé descanso en la noche ahora haz leer la biblia a tu rosario y encomienda tu sueño el Señor pide a Dios descanso y que Dios te va a dar ese descanso la biblia dice que Jesús nos invita nos dice vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados que yo los haré descansar el Señor te dará ese descanso si tú se lo pides es importante ese descanso Santiago nos dice si alguien está si alguien está afligido que ore que ore que hacían estos hombres mi querido hermano no estaban murmurando no se estaban quejando no estaban llorando estaban orando orando estaban hablando con Dios y yo siempre digo las personas eso cuando lleguen los problemas las circunstancias de nuestra vida que nos van a llegar a todos lo primero que debemos de hacer es hablar con Dios orar con él si la palabra orar significa tener un diálogo una conversación con Dios empezar a conversar con el Señor decirle a Dios lo que te está sucediendo descuéntale a Dios tus preocupaciones así como tú le cuentas a ese amigo o amiga o ese esposo o esa esposa o a tus padres cada vez que tienes una situación una circunstancia tienes la confianza de acercarte a ellos y decirle las cosas que te están ocurriendo ocurriendo o pasando y con la esperanza de que ellos te escuchen y te puedan dar un consejo o te puedan ayudar a salir de esta situación o circunstancia que ha llegado a tu vida Dios quiere que tú y yo tengamos esta misma relación Dios quiere que tú vayas donde él mi querido hermano y y hables consultes con él él quiere que que tú aprendas aprendas mi querido hermano a depositar en él todas tus preocupaciones dice la primera de pedro 5 7 deposita en mí todas tus preocupaciones pues yo tendré cuidado de ti yo me preocupo por ti dice Dios entonces mi querido hermano cuando cuando estés afligido cuando cuando estés pasando por la por una prueba mi querido hermano la historia de jove vemos toda la prueba que él pasó pero jove en todo momento estaba en comunicación con Dios estaba hablando con Dios y y tú y yo necesitamos tener esa esa relación con Dios porque sabes que mi querido hermano es ahí es ahí donde donde nosotros recibimos las fuerzas necesarios para para nosotros poder soportar este momento de prueba que de nuevo nos va a llegar a todos a veces mi querido hermano de tenemos que que entregarle a Dios estos problemas y y y confiar de que ese Dios va a cuidar de nosotros cuando estemos orando mi querido hermano y y de nos depositemos en esta oración nuestras preocupaciones tenemos que tener la fe que este Dios va a cuidar de nosotros y eso a veces requiere de que que yo me eche para atrás eso a veces requiere de que yo deje de hacer para que o de que yo deje de ser para que él pueda hacer nos decía esta mañana a veces nosotros por por metiches verdad nos metemos en los asuntos que no nos corresponden a veces que no corresponden a veces Dios nos vea a nosotros demasiado despreocupados en nuestros problemas que que él se echa para atrás y él dice bueno cuando 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 ellos dejen de de afanarse cuando ellos dejen de de hacer tanto cuando ellos me den un espacio para yo poder entrar entonces voy a entrar a veces lo que nosotros hacemos es dañar las cosas como la persona que que prepara los alimentos ya sabe lo que está preparando ahí los condimentos que le está echando y lo peor es cuando una otra persona empieza a meter la cuchara en la olla te cuento una historia de miladis bien rápido bendito sea Dios teníamos un invitado sacerdote que llegaba a radio Jesús cuando estábamos en el bronx y y ella pues quiso cocinar porque ella decía que es la el mejor viste que lo hace ella ¿verdad? eso decía decía ella ¿verdad? pero decía mi papá pues mira ten cuidado de alabarte ¿verdad? decía alábate pollo que después te comen ¿verdad? y bueno ella hablaba tanto de su viste y ella lo preparó y que sucede que se fue un momento ¿verdad? porque habían llegado los invitados y y los fue a recibir y la hermana Freddy que trabaja aquí fue a la cocina y probó el viste y lo sintió como alto en en con condimentos ¿verdad? y para ella para su paladar pues estaba con un poco salado y y viene ella y le echó azúcar para bajar el sabor del viste me recuerdo que pues ella con mucho orgullo nos sentó a todos íbamos a comer de la comida que ella había hecho y de repente cuando todos empezamos a probar nos mirábamos unos a los otros el pobre sacerdote los tragaba como no sé si ustedes han comido cornflakes ¿verdad? azucaritas pero sabía así bueno otro otro metió la mano en lo que ella había preparado y le dañó en la comida y a veces así nosotros somos ¿verdad? a veces nos metemos cuando Dios está haciendo y a veces lo que hacemos es dañar las cosas a veces hay que echar para atrás ¿verdad? y dejar lo que Él haga depositar en la preocupación que tenemos y creer que ese Dios va a obrar de que ese Dios va a ser en nuestras vidas descansar en el Señor y tú verás mi querido hermano a veces hay que entregarle las peleas a veces creemos nosotros que que si nosotros no estamos metidos en eso si nosotros lo estamos haciendo si a veces nos gusta micromanejar las cosas también ¿verdad? y nos cuesta delegar a las cosas porque creemos que que donde mejor están las cosas es con uno mismo y si yo no estoy ahí no va a funcionar y a veces creemos que es igual con Dios y por eso que Dios no puede obrar y hay momentos donde nosotros tenemos que echar para atrás la Biblia dice que tenemos que entregarle nuestras batallas a Dios nuestras guerras a Dios la Biblia dice que la guerra no es nuestra sino de Él y a veces tenemos que dejar que Dios pelee nuestras batallas y no nosotros pues tú no puedes contra eso contra esas circunstancias tú no puedes contra eso la hermana llegó aquí afligida por esta noticia que le habían dicho que le habían en los estudios salió que había salido positiva del cáncer pues se sentía afligida porque sabe que sabía que humanamente pues no había cura para esto y humanamente ella no podía pelear contra esto pues hay muchas cosas donde nosotros no podemos pelear contra ellas hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer pero porque yo no pueda hacer porque yo no pueda pelear contra eso no quiere decir que Dios no lo pueda hacer Dios mi querido hermano nunca ha perdido una batalla amén dile al hermano que está a tu lado hermano Dios nunca ha perdido una batalla dile Dios nunca ha perdido una guerra amén amén amén